Música Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a explicar como sacar el seno de este problema El problema nos dice, Jorge juega con un papalote Si el cordón se encuentra tenso con un ángulo de elevación de 64 grados Y una longitud de 112 centímetros Aquí nos está especificando que esta es la longitud del cordón Y estos son los grados del cordón con la altura donde está el niño agarrando el papalote Que son 1.5 centímetros Nos dice la pregunta, ¿Cuál es la altura aproximada de este papalote considerando que lo sostiene 1.5 centímetros? Bueno, para comenzar a resolver el problema tenemos que saber cuál es la fórmula para sacarlo La fórmula es seno es igual a coseno entre hipotenusa Esta sería la hipotenusa y este sería el cateto opuesto Que encontraríamos este Y bueno, el seno tenemos que encontrar el cual es Bueno, son los 74 grados que están aquí Entonces sería el seno es Son los 74 Es igual X Entre 112 Después Ya después tenemos que pasar este 112 Está dividiendo, pasa multiplicando Bueno, ahora tenemos que encontrar cuál es el seno de 74 Para eso vamos a utilizar una calculadora Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el seno de 74 Aquí tenemos que poner 74 Después el sin Y ya nos sale que es 0.96 Ya que tenemos cuál es el seno Lo colocamos aquí Ya lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo Que sería 1.96 Por 112 Y nos da como resultado 107.52 Pero como me dice que está sucediendo a 1.5 centímetros de suelo Que lo tenemos que sumar al resultado Que sería 1.9 100.9.2 Y ese ya sería el resultado de La altura que Del papalote Bueno, yo les voy a enseñar Cómo sacar la tanquete En este problema Bueno, nos dice que desde un barco Llamando Titanic Se sabe Que un faro Que tiene un ángulo de elevación De 86 grados Y se sabe que la altura del faro Es de 543 metros Sobre el nivel del mar Entonces, le encuentro la distancia aproximada Del Titanic al faro Bueno, vamos a empezar Pero, ¿cuál es la fórmula de tangente? Que sería tan Igual a coseno opuesto Entre coseno ascendente Que sería tangente De 83 De 83 ¿Es lo que mide? Que sería igual a 543 Que son los metros Entre X De aquí sería tangente De 83 Vamos a sacar igual a 543 Bueno, y para empezar Tenemos que saber Para esta tanquete de 83 Que es igual a 8.1 Entonces aquí se pasaría El 8.1 Por X Pero como el 8.1 No puede multiplicarse por X Se pasa dividiendo Entonces aquí sería X Que sería igual A 543 Que son los metros Entre 8.1 Que es la tangente de 43 Y aquí tenemos que usar La calculadora Que sería El resultado 67 Punto 03 Ya sabemos que Esa es la distancia Aproximada Del barco al faro Yo les voy a presentar El problema de coseno El problema dice Una escalera se encuentra Recargada sobre una pared Formando con el piso Un ángulo de 50 grados La distancia de la pared Al pie de la escalera Es de 4 metros Calcula la longitud De la escalera En este problema Vamos a utilizar La fórmula de coseno Que es Coseno Es igual a Cateta adyacente Entre hipotenusa Lo vamos a sustituir Y entonces sería Coseno De 50 Es igual A 4 Entre X El coseno de 50 Debe pasar Multiplicando con la X Entonces sería Coseno De 50 Por X Es igual a 4 Pero entonces Coseno de 50 No se puede multiplicar Con X Así que debe de pasar Dividiendo con 4 Esto sería Igual a X Es igual a 4 Entre coseno de 50 Y este se saca Con la calculadora Entonces se saca Con la calculadora Sería 50 Coseno Es igual a Punto 64 El resultado Fue punto 64 Entonces quedaría X Es igual a 4 Entre punto 64 El resultado Da 6.25 Que sería La longitud De la escalera Elador El resultado Es igual a O Gracias por ver el video.